de Sublitex cincuenta y nueve sesenta y tres treinta y nueve cincuenta y cinco el mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica buscarnos como sublitexgt.com en el Facebook Bueno Selección Nacional se va hoy rumbo a Miami con todo lo que están trabajando acá, ya se adjuntaron los jugadores de comunicaciones desde ayer ya estaban los de Chela, Misco Deportivo Malacateco y demás Bueno, se van a juntar con los otros legionarios que van a llegar a Miami entre hoy y mañana y también la gente de Antigua Ardón y Oscar Castellanos que viajan directamente de Tegucigalpa a Miami y los tres jugadores del equipo, no, que tres seis jugadores del equipo de Municipal que estarán viajando también directamente de San José de Costa Rica hoy rumbo a Miami todo listo para enfrentar a la selección de Uruguay cinco de la tarde Lo Pasatigo, así que lo pueden ver ahí el próximo domingo también este fin de semana inician los partidos amistosos del último campamento de la selección de fútbol sala que ya se encuentra en Tailandia preparando el primer compromiso del Mundial el próximo 16 de septiembre ya frente a la selección de Francia Bueno, eso es lo que se tiene en cuanto a selecciones nacionales de Guatemala Atención, comunicaciones preparando el partido para el próximo domingo a las siete de la noche siete de la noche sí, siete de la noche frente a Shinabajul Huehue la gran novedad y bueno para comunicaciones no tiene desgarre José Corena ayer se le hicieron todos los estudios es una fuerte contractura tal cual lo había mencionado y adelantado también el tiquitaca así que José Corena no juega este fin de semana lo van a preservar pero la próxima seguramente va a tener normalidad normal está el resto del plantel hoy lo para Willy ya siete con treinta inicia los entrenamientos en la cancha auxiliar del Cementos Progreso va a trabajar en la normal mañana ya con pelota parada y demás tiene a todo el plantel a excepción de los lesionados que ustedes ya perfectamente conocemos en municipal la el grueso de la delegación a excepción de los seleccionados retornan hoy al país hay que recordar que municipal no tiene el fin de semana trabajo o sea partido porque ese ya lo cumplió lo había adelantado contra deportivo a Chuapa hay que ver la recuperación de Darwin Torres del dengue del desgarro de Pelusa Sequén y de algunos golpes y contusiones que tuvieron los jugadores ya le entraremos al análisis pero total y absoluto de la descalificación del equipo de municipal que la verdad les digo la verdad les digo me dolió yo creo que el equipo merecía un poco más pero bueno esto no es de merecer esto es de meter goles y el que metió fue esa prisa y por eso pasó todo lo contrario en Antigua Antigua había hecho muy buen primer tiempo segundo lo vacunaron rápido pero rápido se reivindicó anotó Santiago Gómez y terminó bien el equipo de Lolo ayer allá en Tegucigalpa con algunos imponderables ya le vamos a contar porque toda toda la gente está preguntando bueno y José Espinosa ¿por qué no tuvo minutos? bueno tuvo un problema el sistema de CONCACAF y de UNCAF y no pudieron incrustarlo en la lista de habilitados a José Espinosa te vamos a contar toda la noticia porque esta no la tiene nadie y nos vamos a adelantar con Antigua diciéndoles que según la contabilidad interna del club hay dos jugadores que han quedado suspendidos lo que pasa que no oficializa todavía un CAF si esto se borra pero para mí al cumplir no se borra los que tienen una sí borra de instancia a instancia atención el equipo de Antigua tendría no oficial tendría dos suspendidos para el primer partido contra Zaprisa y ellos serían Alexander Robinson y Oscar Castellanos el equipo retorna el día de hoy después del mediodía de Tegucigalpa hacia esta ciudad capital en Guasta atención me parece que Robin Metancur está fuera no se ha podido recuperar del golpe de las costillas y creo que lo van a dejar afuera del viaje hoy en horas de la tarde rumbo a la ciudad imperial de Cobán de ahí los cambios que les dije me parece que Isaac Acuña inicia en lugar de Roque Caballero y todo parece indicar que Dylan Palencia en lugar de Juan Carlos Escobar de todas maneras última detalles Iván Franco Sopeño en el entrenamiento que empieza bueno ya empezó a las 7 de la mañana en el David Cordón Hichos los que están lesionados eso no se puede recuperar definitivamente de Nilsson Sánchez y también eh el otro eh que está eh lesionado en el equipo de deportivo Guastatoya eh atención en el equipo de Misco hoy lo tiene que oficializar el equipo del Chapa Benítez comunicaciones si quiere jugar el 7 pero Misco me parece que por tener 3 en la selección no va a jugar y va a reprogramar su segundo encuentro porque ya lo hizo con el primero que es contra Xena que tenían que haber jugado el sábado 31 o sea mañana y está reprogramado quieren recuperar a Quiñones en la recta final de la de la del restablecimiento y también a Yonatan Pozuelos en Chinabajul Huehue está mejor Amaral si lo va a traer Pablo Centrone se viene mañana al mediodía al medio a la una de la tarde va a salir el equipo de Chinabajul hace fútbol hoy y mañana va a ultimar detalles con pelota parada para enfrentar a comunicaciones tiene prácticamente a todo el plantel en el equipo de Achuapa surgió un rumor ayer en horas de la tarde que hay un equipo en Costa Rica que quiera la bala Gómez y que la bala se va no lo ha ratificado como tal la junta directiva tampoco el técnico tampoco lo han desmentido así que seguimos la punta del iceberg dijo José Eduardo Valdizán en el recorrido de la transmisión de hoy del Tiquitaca seguramente vamos a oficializar o a desmentir categóricamente esto mientras tanto el equipo va a trabajar hasta mañana y va a descansar el domingo hay que recordar que el partido contra municipal ya lo efectuó que ya tiene el trabajo de todo lo que tenía Andengue y fundamentalmente el más afectado de ellos que fue Carlos Alvarado y que Eric Sánchez el gato ya trabaja normalmente en el club Cobán imperial la decisión es para que el Lobo Ayala ataje de vuelta contra Deportivo Guasta Toya también algo que no le gusta a la afición Denilson Vol va de vuelta a la especial y a excepción de Denilson Hernández y de Oscar Mejía el equipo está completo trabajan hoy y mañana los superchivos ya ratificaron totalmente oficializar el partido contra Chinabajul Huevo que estaba miércoles 4 ahora va a ser sábado 7 a las 7 de la noche en el Mario Campo Seco equipo completo se pudo recuperar Sanzoles ya trabajó normalmente con el resto de los compañeros ayer el mexicano será centro delantero de los Toros frente a los Leones en el clásico del departamento mañana el Tucán Godoy por suspensión Kevin Ramírez por convocatoria a la selección las ausencias también de los Toros en Deportivo Zacapa dicen que ya contrataron al centro delantero argentino que viene el Sol de América de Formosa no quieren decir el nombre todavía y no quieren decir el nombre del extranjero que se va a ir y se va a ir un extranjero definitivamente oferta directa para Kevin Bordón actualmente en Zacachispa lo conoce García Arias lo tuvo en Achuapa lo quiere llevar pero todavía no se ponen de acuerdo con la plata y el otro de Jorge Ortiz que la cláusula no está tan barata pero intentarán sacarlo Ortiz todavía no ha dicho que sí Guasta también lo quiere y también lo quiere Cobán pero definitivamente el flaco aún no dice si se va de Aurora o definitivamente no los dos Fran de León uno por apendicitis el otro porque todavía no se recupera del todo del tobillo ausencia para el equipo de Eric González y Christopher Robles tampoco estará Paulo Dantas va a ser parte de la convocatoria para enfrentar a Deportivo Malacate señores todas las novedades esta mañana por cortesía de Sublitex 59-63-39-55 el mejor